La siguiente charla tiene mucho que ver con lo que sucede en Siria, ya en Facebook hemos escuchado el miedo de la gente ante una guerra que autodestruiría al mundo, obviamente la iglesia ha hecho lo propio, nos viene a platicar un poquito acerca de ello, como nos podemos sumar a estas oraciones el padre Israel Ángeles, padre bienvenido. Hola que tal, muy buenos días a cada uno de ustedes, gracias Ada y como cada martes les enviamos un cordial saludo, bendiciones y sobre todo esta experiencia siempre de buscar la creatividad, la presencia de la fe en nuestra vida cotidiana. Así que el tema que hoy quiero compartir con ustedes o el mensaje tiene mucho que ver con el domingo el Papa Francisco en la ciudad de Roma durante el rezo del Ángelus que se celebra hacia el mediodía. Ha hablado fuertemente, una voz de profeta ha gritado que es necesario que estalle la paz en lugar de que estalle la guerra. Él ha seguido de cerca la situación que vive Siria, el Medio Oriente y también han analizado la situación a la cual está en riesgo todo el mundo y la cuestión internacional. Incluso la prensa no ha sido indiferente al mensaje del Papa Francisco, él incluso pone como puntos sobre la mesa, diríamos, la cuestión de una cultura del diálogo que es fundamental, Ada. Él ha hablado mucho de la cultura del encuentro y de la cultura de la fraternidad. Él ha convocado para el 7 de septiembre a nivel internacional juntamente con todas las demás instituciones de religiones, no solamente cristiana, católica, sino también de las grandes religiones del mundo para hacer una jornada de oración. Obviamente en diversos momentos, en diversos tiempos, pero en la Plaza de San Pedro en Roma será de las 7 de la noche hasta la medianoche. Obviamente invita también a todas las instituciones, seguramente, y como ya se está anunciando, en las diócesis, aquí en México, en los cinco continentes, serán expresiones de paz, serán expresiones de luz, serán expresiones de gestos de paz, que sobre todo animen y fortalezcan también esta experiencia, este compromiso de solidaridad, de no solo orar por la paz, creo que la paz también, como lo ha dicho el Papa y lo ha proclamado, es un compromiso personal. Que comienza desde mi actitud, desde mi vida, desde mi persona, desde mi comportamiento. Él ayer, en la Casa de Santa Marta, donde celebra todos los días la Eucaristía matutina, ha hablado de las armas que tenemos escondidas en nuestra vida, ha hablado del arma de la lengua, del arma de la murmuración, del arma del desprecio, de la indiferencia, de estas armas que de alguna manera, las armas químicas nos asustan, y ciertamente, no hay para menos, o no es para menos. Las armas que tenemos siempre bajo el brazo, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, en nuestro pesimismo, también contribuyen a esto, y el Papa, de alguna manera, quiere también aprovechar este momento, y recordemos que nuestra patria, estamos ya en el mes de la patria, México, pues no está lejos también, de una situación que no es de guerra, en ocasiones, en lugares, es peor que una guerra. Han cerrado seminarios, por ejemplo, en Apaxingán, Michoacán, se cerró un seminario, que ya hubo incomunicabilidad, que no pudieron ya seguir gestionando este seminario, va mayor, con estos seminaristas, creo que eran cerca de 30, y se tuvieron que ir a la ciudad de Zamora, Michoacán, por necesidad de no tener esa paz, esa seguridad, para una institución ya de este nivel. Entonces, imaginemos que el Papa nos invita, para que podamos también nosotros sumarnos, a través de las redes sociales, a través de imágenes, a través de una vela, a través de una oración, a través de un deseo de paz, yo creo que también eso es importante, ¿no? Y entonces, ver que la tutela de la paz es un compromiso para todos, que no es solamente de unos cuantos. Claro, estamos viendo, de hecho, esta vela que simboliza. Exactamente, esa luz blanca, que es el signo, yo recuerdo, por ejemplo, en muchos lugares de Europa, también, en México, que en determinados momentos, en La Paz, se invitaba a las familias a poner una luz blanca, cerca de una ventana, en su balcón, o en el jardín, a las siete de la noche, todos, ¿no? Y en ese momento, entonces, también hacer la famosa noche blanca, que no solamente es buscar una luz o un signo, sino un compromiso, y un compromiso que nos lleva también a buscar esa paz en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, y la paz nos lleva siempre a la experiencia espiritual. ¿Cuándo inicia la jornada de oración, Padre? La jornada de oración, el Papa la ha propuesto para el 7 de septiembre, y seguramente estaremos atentos aquí en la diócesis, ya desde el día de ayer, se ha estado orando, se ha estado haciendo diversos momentos de oración, se ha estado haciendo eucaristías también, para pedir la paz, pero también esto nos lleva a pensar otra cosa, Ada, y queridos hermanos, hermanas, que en el momento en el que estamos viviendo algo, es cuando sale el tema de la paz y oramos, pero realmente para nosotros en México, en nuestra frontera, debería de ser un lenguaje, una cultura de paz, una educación para la paz permanente. Este valor no puede ser indiferente, tiene que penetrar cada día más instituciones, situaciones, ámbitos, dimensiones de la vida normal, tan normal, que incluso en los pequeños, en los adolescentes, podemos también trabajar esta presencia de la paz como una realidad permanente en nuestra vida, no solamente cuando sentimos que de alguna manera está... Tambaleamos. Exactamente, que tambaleamos o está en amenaza a nuestra seguridad. Digo, y creo que si hay que orar muchísimo, hay que hacernos responsables de nuestras conductas, digo, tenemos nuestra propia guerra en nuestro país, lo que usted decía en el caso de este estado, pero hay otros, de nuestro país. Exactamente, nuestras familias y también traemos a colación la oración por todas las familias que incluso no solamente viven este tipo de guerra, sino también el secuestro, también las situaciones de poderles quitar al fruto de su trabajo, la inseguridad, la ama de casa que no puede salir al mercado porque no sabe si va a regresar o no. Claro, no podemos vivir en el pánico tampoco, porque eso no es evangélico. Ni saludable. Exactamente, no es parte de la armonía de la vida, sin embargo, el compromiso de paz comienza desde nuestra propia actitud y creo que en Ola California siempre es esa actitud abierta, una actitud de esperanza, una actitud de buena noticia y esa buena noticia también comienza con esa presencia de saber que las noches más oscuras no destruyen las estrellas, solo las esconden. Ay, qué bonita frase, padre. Y nos quedaríamos con ese pensamiento para este día y buscar la paz, la concordia, ¿no? Hemos sembrado esas semillitas de luz, padre. Exactamente, con la guerra se pierde todo, con la paz se gana mucho. Muchas gracias, padre. Que Dios los bendiga, un excelente día. Gracias. 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 Gracias.